Gracias, Sofía. Así es. Como bien decís, estamos con el senador Pablo Yelín. Gracias por estar, senador, con Senado TV. Bueno, muchos temas de salud que se van a tratar el día de hoy. Ley de enfermería, por ejemplo, que ya venía con el trabajo, la media sanción de la Cámara de Diputados. Sí, no sé si al final la ley de enfermería la vamos a poder tratar, pero es uno de los temas. Sí me han confirmado que se va a tratar cardiopatía congénita, que ustedes saben es un proyecto también que ya tiene media sanción en diputados. Es un proyecto que intenta generar la atención de los niños con enfermedades congénitas del corazón, o sea que nacen con alguna anomalía cardíaca, que son cerca del 1% de la cantidad de niños. Y estos chicos, perdón, 1 cada 1.000 niños nacen con alguna enfermedad cardíaca y que requieren a veces diagnóstico prenatal durante el embarazo, diagnóstico oportuno, derivación a veces de la mamá embarazada a centros de alta complejidad. Y bueno, la resolución muchas veces quirúrgica de esta, que es una de las malformaciones congénitas que más muertes generan en el periodo neonatal. Así que esa es una. La otra que se va a tratar es el certificado único de discapacidad, que es la posibilidad de que aquellas personas con discapacidad, que la Agencia Nacional de Discapacidad de FINAM, no tengan que renovar el carnet si la discapacidad es permanente, que era un pedido de muchas personas con niños que tienen algún tipo de discapacidad permanente. Y se va a tratar también una exención impositiva a la ley de ganancias para personal sanitario, que son que aquellos médicos o enfermeros que hagan, o personal de salud que hacen, a partir de la quinta guardia, esa quinta, sexta, séptima guardia, no va a computar para el impuesto a las ganancias. Que de alguna manera nos pasaba a veces en el país que un médico que hacía una guardia por semana, pero si quería hacer una guardia más, y la necesitamos muchas veces, ya no le convenía hacerla porque si la hacía, el impuesto a las ganancias se llevaba lo que había ganado en la guardia. Entonces la idea es poder permitir y esto de alguna manera generar una cierta mayor oferta de médicos para guardias en todo el interior del país, una cosa muy necesaria. Senador, bueno, le llevo a otro tema que no se va a tratar el día de hoy en la sesión, pero sí estuvo trabajando muchísimo con este proyecto que tiene que ver con residencias médicas. ¿Cómo sigue el trabajo en el Senado? Bueno, sí, tenemos hoy dos proyectos en el Senado, uno nuestro de acá, de los senadores del Frente de Todos, la senadora Zapag, un mío propio, y uno, proyecto también de venido desde el Poder Ejecutivo, de la doctora Bisotti y el Consejo Federal de Salud. La idea es que la residencia es la manera por la cual los médicos en general obtienen su título de especialistas. Y las residencias médicas en el país hoy tienen una vieja ley que no les garantiza un ingreso ni ningún derecho laboral. Bueno, la idea es cambiar esto y generar derechos laborales a nuestros médicos ya recibidos que hacen este posgrado en la posibilidad, porque empezamos a ver muchas vacantes, sobre todo en residencias, muy importantes, críticas para nosotros, y queremos que este sea el sistema que los médicos decidan para formarse. Así que estos derechos laborales, me refiero a un salario acorde a lo que cobre un médico en la institución donde hacen la residencia, y todos los derechos de licencia y todos los derechos laborales que le asisten a un empleado mientras dure la residencia. Cuando termine la residencia, todos estos derechos cesan. Muchísimas gracias, senador, lo dejamos continuar. Gracias.